Música 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 Saman jou gan ek vir je vacan vir altyd as ek soek jou langsan my En at jy ant so veres dan verlang ek vir jou Til ek vir jou je blei mij na En alle si beer ga huwig sal ek kawai maak Om bij jou te kom Want jy is my alles baba Kyn sy blai me blomm Zy sy die do ko m ek am a ka smal Y así fue mi luce, sale canto y trae Y que es lo que fue yo y yo, y fue mi Su leve, aseblev, se me puede ver en mi Y me hubo ni suerte por Cuando se fue a mi caro Y eso no canto por side Once we were a mi caro Y así fue a mi caro Y así fue a mi caro Y así fue a mi caro Y yo hubo ni suerte por Cuando se fue a mi caro Y así 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 fue a mi caro